La directiva León junto con los alcaldes, las autoridades competentes Si ellos consideran que ese es un buen escenario, bueno pues sería para llevarlo para allá, pero ya esa es una decisión de la directiva de cada equipo, no de la dirección de la liga profesional Fue una situación que te perjudicó, pero tenés dos caminos por delante Entonces, ¿qué te queda? Quedarte simplemente en el reclamo Batazo aquí por la parte izquierda que se va de imparable Diofilio Castro, hombre en primera, hombre en segunda base Alfredo Valiente lanzando, está bateando Juan Carlos Torres Cuarto bate, ahí la depositó Batazo aquí por el cuadro, tiene el paracorto, bueno para dos Pasa segunda, de vuelta primera, doble play 6-4-3, apareció el mejor amigo del lanzador Sentenciando de esa forma a Brandon Leighton Así que el primer ponche del desafío Van a la bola por el infil, está dominado Hacia adelante el paracorto, el paracorto, la primera base aparece, nadie puede con Eférica Pique entre cuatro, entre tres El infil del equipo de los, veamos a Janior José Saúl Orozco la, mire que... Pero es que el que la tiene de frente es Janior Montes El que titubea es Janior Sí, error Ante los lanzamientos de Luis Castellón Le tira con fuerza al tercero y se puncha Toma dos, tres pasos en primera base, Omar Mendoza Lanzamiento afuera, Marlo Base por bola negociada entonces para Davidson Romero Listo el pitcher, listo el bateador Hombre en primera, hombre en segunda base Lanzamiento para la bola aquí por la parte derecha Se mueve un poquito más a la raya el jardinero derecho Debajo de Efraín y captura Para el tercer out Si quiere agarra dos nacionales de refuerzo Y quiere dar de baja dos extranjeros También es problema del equipo O sea, no hay una regla que te obligue A que des de baja nacional por nacional Y extranjero por extranjero No Este año no Por Janior Montes Lanzamiento batazo aquí por la banda contraria Busca el jardinero izquierdo Debajo de Efraín y captura para el primer out Sí, tuvo un episodio Un episodio ahí Batazo aquí por el cuadro Aparece Benjamín No puede la pelota Aparte el diamante se va de imparable Moncho viene para tercera El tiro rápidamente a tercera base Ahí aparece el pitcher detrás Nos preguntan que si el sistema De round robin será siempre Sí ¿Cuál va a ser el sistema de juego De round robin? Todos contra todos Cada equipo va a jugar cuatro juegos Ante cada rival Es decir, los tigres Van a jugar cuatro juegos ante Rivas Cuatro juegos ante León Y cuatro juegos Ante el cuarto clasificado Ya sea Boer o ya sea el tren Entonces Pomares no existe Lo que hay es baja e inscripción Batazo por segunda Bueno para dos Pasa el señor que sintió la almohadilla De vuelta a primera Doble matanza Apareció el mejor amigo del lanzador Cuatro, seis, tres Porque Bueno Aquí ya vemos una conexión Batazo por la parte izquierda La pierde el generador Izquierdo el corredor Dobla por primera Va para segunda Quiere venirse para tercera El recorte Rápidamente al cuadro El tiro al corredor Out Está en la tercera base Lo ponen fuera Entonces aquí A Brandon Leitón Jackson Herrera El corredor Veamos nosotros Que tenemos la oportunidad De hacerlo Me parece que si es out Es un out Me parece que las manos No han llegado No han alcanzado todavía la almohadilla Si Según nuestra óptica Lo incluyo O solo la mía No También la mía Y la del árbitro Porque ya marcó out Le marcamos entonces Hit y error Para Brandon Leitón Del jardinero izquierdo Y es puesto out Out Ahí entonces Un out Del lado del derecho Martínez Viene el lanzamiento Para la bola Aquí por el central Adelante Rizzo Bailotea Ahí a última hora Debajo Leferes Y captura Para el segundo Out Hay dos Out Del lado del derecho Lanzamiento Batazo Aquí por la parte Derecha La segunda Aparece Levanta Rápidamente Pasa Primera Out En primera base A tomar Ventaja Porque todavía Como que no lo quieren hacer Pero aquí Mike Loisiga Dice que no Batazo aquí en el hueco Entre el rey Se interfile El corredor Bateador Dobla por primera Va para segunda El tiro al cuadro Todo el mundo quieto Doble el batazo Para Mike Loisiga Lo hace de lado Eche un vistazo A la segunda base Para la bola Aquí por la parte derecha Atrás El jardinero derecho Mar Joseph Captura el corredor De segunda Quiere venirse Para tercera El tiro al cuadro Todo el mundo quieto Avanzó hasta tercera base Entonces Mike Loisiga Listo el pitcher Listo el bateador Lo hace Joaquín Acuña Lo hace de lado Lleva los brazos arriba Viene el lanzamiento Batazo aquí Por la parte de arriba Y la segunda base Que se va de impanable Hita el batazo Viene rápidamente El recorte al cuadro Todo el mundo quieto Del lado del derecho Lleva los brazos arriba En el lanzamiento Batazo por la banda contraria Que se va de impanable Le están dando todo Aquí a Acuña Y no consejo El tiro rápidamente Al cuadro Todo el mundo quieto Hombre en primera Hombre en segunda base Con dos outs Echa un vistazo Al de segunda base Lanzamiento Le tira con fuerza Al tercero Y se poncha Para el tercero Pero el daño Ya está hecho Aquí se va Las siete entradas Completas Hay variante En la pizarra Y la variante Que los tigres Anotaron una Estos son los tipos De Marc Joseph Lanzando Dios mío Patazo que se va Aquí por el señor Stock Entonces aquí Ya te das cuenta Cuanta importancia Tiene el juego Para los leones Le dieron impanable La anotación oficial Que es la que cuenta Para la bola Aquí por el desfil La bola Va agarrando Altura La bola Se va Se va Apártense Que se fue De Honron Tremendo Trancaso Por todo Lo largo y ancho Acá del Jardín Izquierdo De Ramón Flores Tres por cero Arriba los tigres Ante los leones De león Claro Y esto bueno Pues el equipo De los tigres Lo tiene sin cuidado Ellos van a llegar A batear Que bueno Que se lo conectó A Marc Joseph Si el equipo contrario Es el que te está Armando el relajo Mandándolo a pichar Sin necesidad El marcador Está ajustado A una carrera Si es lo que yo Pienso Pero bueno Sigamos viendo Lo que hay Aquí entonces No allá Agarrar los calcetines Que ya no sirven Y comenzar Y le metes una Una piedra Y comenzar Lanzamiento afuera Le marcan El La cuarta El cuarto lanzamiento Malo va para Primera base Dos malas Una buena Dos y uno Viene el lanzamiento Batazo aquí Por la tercera base Entre Chori Tercera que se va De imparable Base llena No ha sacado A Todavía entonces Si Dame una parte De baja El octavo Para la bola Entonces aquí Por la de jardín Derecho A ver si se viene El de tercer Captura Viene el tiro Al cuadro Rápidamente Se regresa Entonces William Rayo Hombre en primera Hombre en segunda base Y base llena Joaquín Eh no Marjose Lanzamiento Batazo aquí Por la banda contraria Bueno para dos Tiene la pierde La recupera Pasa segundo Un out No hay tiempo De tirar la primera base Hombre Se queda corriendo Por escogencia Norlando Valle En nota La cuarta carrera William Rayo Cuatro por cero Ahora solo falta Que Picota Meta un jugador De cuadro Ya sería el colmo Y cerramos Y nos vamos Don Jean Paolo Araki Style Este López Centeno Les saludamos Estaba teniendo El chontaleño Juan Carlos González Matazo de derrodada Rutinario Por el señor Pasa ya la segunda Forzaron Al corredor Que iba de primera Segunda base Y le conectaron Dos imparables Este es Reinier Roll Pero Picheres Claro La idea ¿De quién fue la idea? Pero fue mala idea Le tira ahí Con fuerza Ahí Desluciendo Ortiz al tercero Y se poncha Nuevamente el derecho Listo el pitcher Listo el bateador Lanza el cubano Valdés Le hace swing Con fuerza Al tercero Y se poncha Para el segundo Ablin Joseph Chomilla Entonces Si hay juego extra Va a haber variante En el calendario Pienso Lo golpearon Lo había dicho Al inicio Ahí pueden encontrar Toda la información Y ahí también Tendremos El calendario De transmisiones De por donde Se van a ver Los juegos De todo el Round Robin Batazo aquí Por la parte Derecha Que se queda En las manos De William Rayo Para el tercer Out De Lini Aquí entonces Se va Finaliza el partido Victoria Para los Tigres Del Chirandega Cuatro carreras Por cero Ante Los Leones De León Acá en el estadio Armando Salazar De Vía Nueva Victoria Para Félix Carrasco La derrota Para Joaquín Acuña El séptimo Honrom De Ramón Flores